Todo indica que Donald Trump va a ganar los debates antes de que los mismos se lleven a cabo. Para ello, está haciendo lo que él mejor sabe hacer, meter miedo a Biden, dejando entrever en sus discursos la posible incapacidad mental de su rival demócrata para gobernar, tomando este hecho como su principal instrumento de campaña. En este contexto, ha puesto una condición a Biden para la realización del tan esperado debate presidencial. Y esta condición es nada más y nada menos que un test. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El debate de la carrera presidencial estadounidense aún no se realiza, pero ya Trump empieza a tomar la delantera actual. Y es que el aspirante a la Casa Blanca por el Partido Republicano dejó claro durante un evento de campaña en Minnesota cuáles eran sus condiciones. En este sentido, Trump planteó durante su intervención que exigirá a su rival político, el actual presidente Joe Biden, se someta a un test de sustancias ilícitas antes del debate electoral, que mantendrán a finales de junio. Una humillante exigencia contra su rival político. Y respecto a la cual, Trump recalcó durante su discurso que no bromeaba y dejando bien en claro cuál será su atípica solicitud. El candidato republicano a la presidencia manifestó que no quería que Biden llegara al debate en el mismo estado en que se encontraba durante el Estado de la Unión. Y es que según Trump, Biden estuvo bajo los efectos de sustancias ilícitas en el último discurso del Estado de la Unión. Ante todas estas declaraciones, el conglomerado de seguidores republicanos presentes en el evento apoyó de forma unánime su planteamiento con aplausos. Esta acción por parte de Trump no es de extrañar, ya que durante la campaña presidencial de 2020, también exigió que Biden se sometiera a un test de este tipo antes de un debate, aunque la prueba no llegó a realizarse. En reiteradas ocasiones, el exmandatario ha acusado a Biden de consumir estupefacientes. En abril pasado, sostuvo que el actual presidente consume estas sustancias para poder intervenir en eventos públicos, sobre todo en discursos importantes del calendario político estadounidense. Como parte del espectáculo mediático, que en sí es el proceso electoral estadounidense, Trump y Biden acordaron celebrar un debate el 27 de junio, que será organizado y transmitido en vivo por CNN en sus estudios de Atlanta, en Georgia. Mientras todo esto sucede, por su parte, Biden publicó en su cuenta de X que recibió y aceptó una invitación a un debate organizado por ABC para el martes 10 de septiembre de este año. Por lo tanto, los candidatos presidenciales se verán cara a cara en dos ocasiones antes de las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. Todo parece indicar que la contienda será dura y este último debate puede ser definitorio. Como ya se vislumbra, parece ser una campaña nada transparente la que se avecina, donde los golpes mediáticos estarán en el centro del proceso eleccionario que más dinero mueve en el mundo. Donald Trump basa su discurso en las emociones como estrategia de persuasión hacia el electorado, conociendo el miedo social que existe en este momento en Estados Unidos. Explotar esta emoción. Trump busca con su discurso convencer a la ciudadanía de que su oponente, Joe Biden, no resolverá los problemas que tanto preocupan a los electores por incapacidad. Y la verdad es que el desempeño de Biden no lo ayuda mucho a intentar desmontar este discurso. Biden enfrenta por lo menos cuatro amenazas a su campaña de reelección. La edad, el malestar con su gestión de la economía, la frustración por su apoyo a Israel en Gaza y a los extremistas ucranianos. Mientras, Trump conserva amplio poder sobre sus seguidores y es tal que millones de ellos aceptan sin chistar todas y cada una de sus ideas, por más alocadas que sean. Muestra de ello los sucesos en el Capitolio estadounidense de 2021. En este punto, es oportuno recordar que ocurrió hace unos años atrás en estos debates entre Trump y Biden, ya que no será la primera vez que se vean las caras en estas incómodas instancias. En los anteriores debates, Donald Trump y su rival por la Casa Blanca, Joe Biden, cruzaron intensos señalamientos en un caótico primer debate electoral. Durante 90 minutos, ambos rivales intercambiaron acusaciones y ataques personales que reflejaron el gran momento de división que vivía el país de cara a las decisivas elecciones del 3 de noviembre de 2020. En uno de los momentos más intensos, mientras los candidatos discutían por la atención sanitaria de los estadounidenses, Biden señaló lo siguiente. Esto es así. Todo lo que está diciendo él, hasta ahora, es simplemente mentira. No estoy aquí para refutar sus mentiras. Todo el mundo conoce a un mentiroso. A lo que Trump respondió, Joe, tú eres el mentiroso. En otro segmento del debate, Trump dio un golpe bajo a Biden poniendo sobre la mesa a su hijo, Hunter Biden, al tiempo que se preguntaba por qué una empresa cofundada por Hunter Biden había recibido 3,5 millones de dólares de un multimillonario de Moscú, según un informe publicado por los republicanos del Senado. En aquel entonces, también sostuvieron candentes debates sobre las protestas contra la brutalidad policial y el racismo institucional que para ese momento estaban en plena ebullición. Este tema, junto con la pandemia, marcaron la vida en Estados Unidos en los últimos meses del año 2020, tras el fallecimiento a manos de la policía de varias personas afros. Por ello, se tomaron varios minutos de los debates para desarrollar acaloradas decisiones sobre este tema. El objetivo de Donald Trump durante el debate fue zarandear a Joe Biden y a los pocos minutos del comienzo quedó claro que planeaba hacerlo. Eso dio lugar a una serie de intercambios caóticos, Trump cuestionando la inteligencia de Biden y el demócrata llamando a Trump un payaso y diciéndole ¿Quieres callarte, hombre? Todo un escenario bastante vergonzoso a decir verdad. En este debate, los candidatos se centraron en un grupo de temas preconcebidos que habían sido eslóganes durante la campaña. Los temas raciales y la brutalidad policial fueron temas claves en los mismos, así como la polarización que se había exacerbado entre las dos fuerzas políticas dividiendo de facto la sociedad estadounidense. Tal vez todo lo anterior se repita nuevamente, ya que ahora el demócrata es el que defiende su presidencia y el republicano es el aspirante. El espectáculo no pinta ser muy diferente. Hay suficientes trapos sucios y tela por donde cortar para que el debate sea otra batalla campal donde las ofensas e improperios primarán. Mientras, Trump pica adelante para ganarle antes de que Biden pueda decir una sola palabra. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande en la Patria Grande